al parecer ya cristiano dal está mucho más curado de su ruptura con belinda el pasado febrero luego de varios meses el cantante ha confirmado que habla con la española y si bien no la firma tampoco descarta la idea de volver a retomar su romance pues charlas hemos tenido pero es que no sé son cosas que van de la vida reveló el joven de 23 años durante una entrevista este jueves en despierta américa con francisca la chapelle entre las muchas cosas que conversaron el cantante de regional mexicano dijo que ha hecho un paro en el amor a nivel personal y que aunque tiene muchas amigas con derecho y sin derecho lo cierto es que está disfrutando de esta etapa de soltero las penas curo con mucho amor propio las curo con reflexionar en que me equivoqué dijo nodal a la presentadora dominicana también habló de su deseo de tener cinco hijos y respondió si sería capaz de personar a una mujer a una mujer le perdono todo si seguro ahora que siga con esa mujer es diferente entonces ya he perdonado sabes sostuvo cuando la chapelle preguntó si creía que en algún momento él y belinda podían hablar éste la sorprendió con su respuesta pues charlas hemos tenido pero es que no sé son cosas que van de la vida dijo o sea que siguen hablando le dijo la presentadora a lo que nodal respondió no hemos tenido pláticas pero como te digo no sé en qué posición nos ponga la vida por último el cantante quien estrenará nueva disquera y un estudio de tatuajes llamado la don tatu dijo si no habría vuelta atrás en su relación con la española no es un no definitivo ni tampoco un si definitivo no más lo que diga la vida ¿me entiendes?